No puedes entender que te amo, no quiero hacer esto, ya estoy cansada de hacer lo mismo, no puedes entender que te amo, escúchame, ni siquiera me pones atención en lo que te digo, no te importa nada en lo que hago, entiende que te amo, entiende, ya basta, tú ya sabes lo que tienes que hacer. No puedes hacer esto. Vamos, vamos. Tienes una semana para conseguirme el dinero. El amor es así, cuando llega decide quedarse y no pide permiso para entrar al corazón. Simplemente destroza las puertas que estaban cerradas por otra ilusión. Así es el amor. Tienes una semana para conseguirme el dinero. Me enamoré de ti y no pienso dejar de luchar para que conmigo te quedes. Porque todo este amor y pasión que en mi corazón tú tienes, nunca antes jamás lo sentí por otras mujeres. Es mi primo el morro de Chihuahua. De la reunión de la reunión de la reunión de la reunión y la serra norteña. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Échale mi primo Mario! Esto ya me pasó, cuando vi tu terror a tu encanto y tu linda sonrisa que me cautivó. Me cambiaste la ruta y el rumbo por donde viajaba y hoy mi razón sin pensarlo eres tú. Me enamoré de ti como un niño que se enamora de un juguete. Sin importar que no sea suyo y no se lo presten. Así siento por ti, no me importa que la vida me cueste. Me enamoré de ti y no pienso dejar de luchar para que conmigo te quedes. Porque todo este amor y pasión que en mi corazón tú tienes, nunca antes jamás lo sentí por otras mujeres. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto ya me pasó, cuando vi tu terror a tu encanto y tu linda sonrisa que me cautivó. Me cambiaste la ruta y el rumbo por donde viajaba y hoy mi razón sin pensarlo eres tú. Me enamoré de ti como un niño que se enamora de un juguete. Sin importar que no sea suyo y no se lo presten. Así siento por ti, no me importa que la vida me cueste. Me enamoré de ti y no pienso dejar de luchar para que conmigo te quedes. Porque todo este amor y pasión que en mi corazón tú tienes, nunca antes jamás lo sentí por otras mujeres. Me enamoré de ti como un niño que en mi corazón tú tienes, nunca antes jamás lo sentí por otras mujeres. Me enamoré de ti como un niño que te quedes. Gracias por ver el video.